Hola 3 Wants Fitness, yo soy instructora Yesenia y hoy los vamos a enfocar en movilidad y vamos a hacer estos ejercicios enfocándonos en todo nuestro cuerpo. Vamos a usar una silla y también vamos a hacer estos ejercicios entre 5 a 10 repitaciones. Si usted escoge 5 repitaciones, usted estimadamente se va a tardar 15 minutos y si usted escoge 10 repitaciones, usted se va a tardar 30 minutos. Si usted puede escoger las repitaciones, depende como usted se sienta. El primer ejercicio que vamos a hacer hoy, vamos a estar sentados y vamos a respirar. Vamos a poner nuestras manos en nuestras piernas, vamos a sentarnos derecho. Luego vamos a inhalar por 3 segundos, pausar por 1 segundo y luego exhalar por 5 segundos. Asegúrense que cuando exageren, sus hombros estén lejos de sus orejas. Vamos a respirar una vez más. Ok. El próximo ejercicio vamos a usar nuestro cuello. Vamos a hacer vueltas con nuestro cuello a cada lado. Vamos a empezar con este lado. Vamos a inhalar. e exhalar al otro y exhalar. E exhalar, uno más y exhalar El próximo ejercicio vamos a usar nuestras muñecas. En este ejercicio vamos a traer nuestros antebrazos juntos, nuestras manos juntas, y vamos a imaginar que vamos a escribir un 8. Vamos a escribir. Y también se pueden ir a la otra dirección. El tercer ejercicio, vamos, o el cuarto ejercicio, vamos a tener un estiramiento de nuestras muñecas lateral. Vamos a extender nuestras manos hacia nuestra frente, vamos a dar una vuelta de nuestras muñecas, con la otra mano vamos a traer nuestros dedos hacia nuestro cuerpo. Vamos a inhalar, pausar y exhalar, y vamos a puchar o traer nuestros dedos hacia nuestro cuerpo. La otra mano la vamos a extender, darle un turno, y luego vamos a traer nuestros dedos hacia nuestro cuerpo. El próximo ejercicio, vamos a hacer el gato y la vaca. Vamos a empezar con nuestras manos en nuestras piernas, y luego vamos a inhalar, y hacernos en un gato, y luego exhalar, y nos vamos a extender, y nuestra cara va a estar hacia el cielo. Inhalar, inhalar, exhalar, uno más, inhalar, y exhalar. El próximo ejercicio, va a ser la limpia para brisas, y vamos a estar sentados. Vamos a traer nuestra pierna hacia nuestro cuerpo, le vamos a dar una vuelta a nuestro tobillo, y luego con nuestra pierna, vamos a movernos al lado. Luego, luego lo vamos a traer a nuestro centro, al lado, y al centro. Cuando estén haciendo ese ejercicio, no fuercen su pierna, usted nomás haga el movimiento a donde usted pueda. Y el último ejercicio, vamos a usar nuestro tobillo. Entonces, vamos a empezar con nuestra pierna levantada, y con nuestro tobillo, vamos a imaginar que vamos a escribir una U, o lo vamos a mover en un súbulo. Y la otra pierna, y luego en la otra dirección. Hola, ahora vamos a hacer el estiramiento del tendón de la corva. Vamos a comenzar poniendo un pie arriba de la silla, asegurándose que los dedos de sus pies estén hacia su cuerpo. Van a estar parados altos y firmes, y ahora van a inhalar, y van a pausar y inclinarse hacia adelante, y exhalar por 5 segundos. Van a inhalar, y ahora van a inhalar, y ahora van a inclinarse un poco más adelante, y van a inhalar, a parar derechos y alejados de la pared. Vamos a comenzar levantando nuestras manos, y los dedos hacia el cielo, y después los vamos a bajar. Si siente que su mano está tocando la pared, entonces eso significa que se debe que alejar de la pared. Tomando un paso hacia atrás, vamos a cavar nuestros pies en el piso, y vamos a doblar ligeramente nuestra rodilla. Ahora vamos a poner las manos sobre la cabeza, vamos a inhalar, pausar, girar nuestra cabeza sobre el pie que está delante, y exhalar por 5 segundos, volver al centro, inhalar, pausar, girar nuestra cabeza, y exhalar por 5 segundos. Ahora bien hacia la pared, lo que vamos a hacer es poner un pie en frente del otro, y vamos a poner nuestras manos sobre la pared. Vamos a inhalar, vamos a inhalar, y vamos a empujar nuestras rodillas hacia la pared, y exhalar. Y ahora vamos a inhalar, y vamos a inhalar, pausar, empujar nuestras rodillas, y exhalar por 5 segundos. Deben que sentir el estiramiento atrás del pie que está atrás. Ahora otra vez vamos a estar en frente de la pared, vamos a abrir nuestras piernas, vamos a poner nuestras manos en frente de nosotros en la pared. Van a asegurarse que las muñecas estén en el mismo nivel que los hombros. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a caminar las manos un nivel más alto de donde estaban. Y ahora van a inclinarse, y asegurarse que sus orejas estén en el mismo nivel que los biceps. Y ahora van a inhalar, pausar, y exhalar por 5 segundos. Y ahora vamos a hacer walk hikes, vamos a regresar a la misma posición, y vamos a inhalar. Vamos a inclinarlo, y vamos a exhalar. Ahora vamos a usar la pared, vamos a estar en frente de la pared, vamos a abrir nuestras piernas que estén más separadas que nuestros hombros. Y ahora vamos a poner nuestras manos en la pared, vamos a asegurarnos que nuestros codos estén doblados, y vamos a girar nuestro codo hacia adentro. Y después lo vamos a girar en la dirección opuesta, y eso va a contar como una repetición. Y lo importante es asegurarse que estén en una posición firme, y que no estén en una posición de arco, que estén en una posición firme.